ay 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 ay, aaaa, nie re... Nike yeiko, Nike yeiko, ¡Suscríbete al canal! 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 Usted está en una cartera. ¿Ves a fumar una oven? ¡Muy ahora está en una oven! ¿Este es fumar? ¡Llamo! ¡Llamo! ¡Llamo y en un par de phenomenon! ¡Llamo! ¡Llamo! Ya hasta están los modelos. ¡Ejo! ¿De esta? ¿Acá-los? ¿No? ¿Alguna tienen un pato en el planeta un par de números? Sí, porque se pueden ver. Ahora, vengan a la provincia, porque no se están gemblando. ¿A qué es el pejina? ¿Qué es el pejina? ¡Eh! ¿No podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¡Muchas gracias a nosotros! ¡No podemos hacerlo! ¿Y si? Tenemos que hacerlo no sé de nuevo, es el espaciale de la mujer. ¿Hablas que Dios te hagan? ¿Hablas que Dios te hagan? ¡Hablas que Dios! ¿No? ¿No? ¿Pastor Sir James? ¡No le da pasado! ¡Suscríbete al canal! y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.